Las tropas rusas asaltan una base militar en Crimea. Las imágenes de la Cámara de Seguridad del Complejo Aéreo de Belbek muestran cómo un blindado no identificado derribaba la puerta de las instalaciones para asaltar la base. Según el comandante del complejo, el coronel Yuli Manchur, los rusos empezaron a disparar y un soldado ucraniano resultó herido. Fuentes locales aseguran que un periodista también fue atacado. El oficial responsable, del que hasta ahora era uno de los pocos focos de resistencia ucraniana que quedaban en la península del Mar Negro, ha dicho que los rusos rodearon el complejo militar y dijeron a las tropas ucranianas que o se rendían o iniciarían el asalto. Además de los soldados, un grupo de las llamadas unidades de autodefensa participó en la operación protagonizando algunos incidentes. Horas antes del ataque, la base de Novocedorivka en la parte occidental de Crimea fue ocupada por cientos de ciudadanos desarmados, obligando al ejército a abandonar sus posiciones. El ministro de Defensa ucraniano afirmó el viernes que las bases de Crimea estaban formalmente bajo control de Kiev, pero como se ha visto en los últimos días, la mayoría de ellas están coronadas por la bandera rusa. Mientras la población Crimea aplaude la labor de las fuerzas rusas, el gobierno parece desbordado por el progresivo control militar del país vecino en esta península del Mar Negro.